Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Con la vida sin pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón Llorarás recordando ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!